¿Te gustaría obtener descuentos y promociones en tus lugares favoritos? Ven por tu tarjeta Club TVP y obtén beneficios en los siguientes establecimientos. Mueblería Sinaloense tiene la promoción de sal y comedor desde $6,590 pesos. Puedes armar el paquete a tu gusto. 50 años nos respaldan. Dr. César Félix Sánchez, porque seguimos cuidando tu economía. Continuamos con la promoción. Con $2,000 pesos de anticipo, inicia tu tratamiento de ortodoncia. Club de Leones de Mazatlán. Salones para eventos. Promoción, $230 pesos por persona, todo incluido. Informes a 983-2800. Audiología del Pacífico. Consulta y estudios auditivos, $300 pesos. 30% de descuento en audífonos para sordera digitales. Haz tu cita. ¿Necesitas dinero y de inmediato? Mejor empeña y con nosotros nadie te cobrará ni te molesta. Casa 5 de Mayo y Casa Juárez. Más dinero de inmediato. Dr. Steven Bachman, quiropráctico. Te ofrece 40% de descuento en la primer cita. Llama al 916-7500 y olvídate de los dolores. Sigue el pendiente de nuestra programación, página web, redes sociales y entérate de los nuevos lugares donde podrás utilizarla. TVP, vive la evolución. TVP, vive la evolución.